Hola, hola, ¿qué tal? En este video quiero compartir contigo la esencia de ser profesional y hacer negocios y que el carácter definitivamente nos va a ayudar a que esa área se fortalezca. ¿Cuántas veces queremos hacer algo en nuestra área profesional, queremos hacer cosas de negocios, pero por falta de carácter fuerte y firme tiramos la toalla? Es necesario que todo emprendedor, que toda persona que tenga una mentalidad de prosperidad y abundancia empiece a desarrollar su propio carácter, que sea firme y decidido, un carácter en donde te va a levantar en aquellos momentos que realmente piensas tirar la toalla y el carácter es ahí donde va a aparecer y te va a ayudar a salir adelante en los negocios y en el área profesional. Hablemos uno a uno de Cua Soda Corazón. Este es tu amigo servidor, Néstor Alfaro. ¡Suscríbete al canal!